¡Hola a todos! ¡Al habla Paco González y Manolo Lama desde el Camp Nou! Ya sé lo que me vas a decir porque te conozco desde hace muchos años, pero su rival de hoy me parece a mí que es bastante modesto. Es cierto que es un equipo que tiene muchas menos aspiraciones, pero hoy en día cualquiera te puede ganar si te confías y tienes un día tonto. ¡Ojín, ojín! Porque hoy tenemos un árbitro bastante estricto. Espero que el partido no se le complique porque si no puede acabar como el Rosario de la Aurora. ¡Balón para Iniesta! ¡El trencillano quiere interrumpir la jugada que puede acabar con un buen centro! ¡El balón, blandito, llega hasta las manos del meta! ¡Supera su marcador! ¡Y ahora David Villa! ¡Iniesta! ¡Avanzan poco a poco! ¡Vaya tiro! ¡El portero se adelanta con una parada! ¡Corner para el Barça! ¡Qué buen disparo! ¡Y se va, se va, se va! ¡Madre mía la suerte que ha tenido la defensa! ¡ Configura! ¡Stéチャ dérumpir lajas! ¡Iniesta! ¡Iniesta!